qué tal a todos buenas y bienvenidos hoy quiero enseñarles cómo es el sistema de rateo con la nave mírmido vale es un sistema en el que vamos a ratear semi afk es algo lento pero es una manera muy pasiva de generar isk listo primera recomendación es aunque parezca que se pueda ratear afk por favor nunca lo hagan esto lo único que nos va a generar es que venga una persona un neutral un jugador enemigo y nos nos mate vale esto lo único que va a hacer es hacernos perder isk hacernos perder dinero dañar nuestro z kill board entonces por favor aunque parezca que se puede hacer no lo recomiendo no lo haga no rateen afk listo esta nave está diseñada para hacer los force que en rally point en este caso son los angel porque estoy en una región donde salen los esos esos piratas listo el fideo es muy sencillo muy básico tenemos un auto target system nivel 1 que esto lo que hace es en cuanto lo activamos estar tarjeteando a todos los enemigos en un radio de 30 y de 54 kilómetros si no recuerdo mal 50 kilómetros el de 54 es el t2 5 ni siquiera son 60 listo esto nos genera estar tarjeteando todos los npc enemigos y adicional te da dos puntos más para que puedas tarjetear recuerden que cada nave y según sus skills tienen un límite de objetivos que pueden tarjetear al tiempo el auto target y si no recuerdo mal nos da dos puntos adicionales exacto dos más listo en drone link aumentos pueden poner 3 de tier 1 3 de tier 2 eso ya depende de sus skills un neutralizador de energía no es tanto para usarlo contra los npcs sino en caso de que nos gan que un jugador en el enemigo vale con esta esta nave se puede defender bastante bien de ciertos gan que os no los subestimen o sea no crean que con esto ya van a poder ganarle a cualquier nave no es sin un método de defenderse mientras pues de pronto los pueden ayudar o disuaden a su enemigo y logran escapar un afterburner de 10 mn tier 2 pueden usar uno meta 1 tier 1 no hay problema un omnidirectional tracking link tier 2 pueden usar uno tier 1 no hay ningún problema esto se usa con el script de tracking speed para que el tracking de las armas de nuestros drones sea más efectivo dos cap battery de meta las combat pv acid un cap recharge tier 2 pueden usar uno meta no hay problema o sea el fiteo lo pueden ajustar a como ustedes lo necesiten usamos dos reparadores de armadura de nivel 2 3 drone damage amplifier de nivel 2 un reactive armohardener porque en este caso lo vamos a tanquear a armadura pueden tanquearla también a escudo hay fiteos que funcionan también a escudo yo escogí este de armadura ya pues si quieren podemos en otro video hacer un un fiteo escudo y probarlo a ver cómo nos va un 2 en los rics vamos a poner un auxiliar y nano pump que esto nos va a incrementar la regeneración que nos dan los armas repair un capacitor control circuit pues para hacer la nave estable y un armor reinforcer de explosivo porque en este caso las ratas el daño que hacen es explosivo cuando simulamos nuestra nave tiene una resistencia del 47% lo pueden subir más lo pueden subir menos no hay necesidad que sean tier 2 estos porque suelen ser mucho más costosos la idea es que la nave sea lo más barata posible acá dice que tiene una autonomía de 12 minutos antes de que haga deplete pero esto es únicamente si tengo el neutralizer si no es 100% estable cual es la idea con esta nave no importa los módulos importa es que sea estable tenemos que estar orbitando todo el rato si esto para que para que no nos entre el daño por completo de los npcs vale si nos quedamos quietos estáticos nos va a entrar el daño de pleno y no va a haber reparador que nos pueda salvar listo les repito se puede tanquear armadura se puede hacer no hay ningún inconveniente pero en este caso vamos a usar el fiteo de tanqueo de armadura no el de escudo se puede tanquear escudo pero vamos a probar armadura importante pues que la mirmidon tengan la mayor cantidad de skill subida de battle crucer caliente porque pues nos va a dar 10% de bono a los drones en los hit points y en el daño que imparten y 7.5% en el monto que repara el armor repair listo en este caso para esta prueba yo soy omega por eso les digo que los módulos pueden cambiar no hay ningún problema para esta prueba pues como pueden ustedes observar la mirmidon la tengo en nivel 3 la skill de la mirmidon está en nivel 3 listo para que por favor lo tengan en cuenta ahora vamos a ir y vamos a buscar un rail point que hacer entonces el ego ya está ocupado no nos interesa entonces vamos a buscar este for circuit rail point como funciona este método vamos a warpear en mi caso a cero habrá gente que tiene una forma diferente de hacer el rateo es totalmente normal no estoy diciendo que esta es la forma perfecta estoy mostrándoles la manera en la que yo lo suelo hacer listo vamos a warpear a cero ya van a ver por qué acá pueden ir agrupando los drones yo utilizo berserker tier 2 sé que los alfa no pueden usar los pesados de tier 2 pero con los de y facción es suficiente y tengo valquirias de 2 listo tengo una combinación en este caso no tengo ningún punto al que anclarme entonces vamos a encender el auto targeting el armor hardener y el y el track el omnidirectional track listo si ven que de pronto no tarjetea no se preocupen no se asusten no ha pasado nada raro ahí ya en cuanto me hacen agresión debería en el siguiente ciclo aparecer el tarjeteo ahí está entonces vamos a darle lanzar drones vamos a ver qué drones nos lanza lanzó solo los berserker esto bueno usted lo pueden configurar para hacer por ejemplo una carpeta donde tengan la combinación perfecto yo en mi caso voy a lanzar acá están lanzo 3 berserker y 2 valquirias vale para tener 5 drones si no solo voy a poder lanzar 4 pesados o 5 medianos porque hago esa combinación es muy simple los drones pesados a naves pequeñas no le no les entra muy bien el daño porque pues son naves muy pequeñas en este caso a las fragatas pero los drones medianos sí entonces yo uso esta combinación para poder pegar todo el daño sin tener que estar cambiando de drones todo el rato listo además pues que los drones medianos le hacen un daño más considerable a los enemigos o NPCs medianos medianos y pequeños y grandes que los ligeros listo entonces cuando acá la idea sería tener un MTU lanzar el MTU y orbitarlo a 15 kilómetros como no traje MTUs entonces voy a orbitar a 15 kilómetros enciendo mi afterburner y prendo mis dos reparadores con esta combinación esta nave es 100% estable puedo estar aquí todas las horas que yo quiera listo entonces ahí vamos orbitando la idea sería pues que ustedes lanzaran el MTU orbitaran a 15 y empezaran a hacer el proceso cuanto nos demoramos nos podemos demorar 20-30 minutos dependiendo pues de las skills y de que tan presencial estemos no porque pues lógicamente la idea siempre es empezar a matar los NPCs del más pequeño al más grande es decir de las fragatas hasta lo último que ya son estos que son los battleship vale ¿por qué uso berserker y valquirias? porque como pueden ver los NPCs son vulnerables al daño explosivo listo estos fiteos y las resistencias cambian según la zona según los piratas que se generen en la zona en la que ustedes estén viviendo o estén jugando listo si obviamente allá los piratas son vulnerables al daño kinético pues no voy a usar berserker voy a usar los drones que más se ajusten al daño que reciben listo como pueden ver ella tarjetea sola los drones van peleando solos importante la configuración acá donde están mis drones despliego la lista y les doy que sean agresivos y que hagan focus a un solo objetivo porque si no lo que van a generar es que un drone se vaya cada uno por su cuenta esto no siempre funciona hay veces que se les va como un poquito la idea a los drones pero es muy rara a la vez si no dejan activa esa opción van a tener que estar todo el rato gestionando entonces acá es donde reside la velocidad de que tan rápido o que tan lento quiero hacer yo la anomalía como yo la quiero hacer rápido entonces la idea sería empezar a priorizar de pequeño a más grande siempre no importa la nave con la que rateen en estas anomalías de rateo normal si no son escalaciones ni nada por el estilo siempre deben empezar del más pequeño al más grande porque porque por lo general estos más pequeños lo primero que hacen es que son más propensos a tarjetear y empezar a dispararles a sus drones y pues van a tener que estar llamándolos esperando que se regeneren y volverlos a sacar listo lo segundo lo segundo porque también suelen son los que suelen poner tarjer painter war scramble war disruptor stasis y eso puede representar vivir o morir en caso de que venga algún algún enemigo listo porque pues llega un neutral me intenta tengo que warpear pero resulta que la fragatica o el crucero me tiene con punto no puedo warpear ya automáticamente debería darme por muerto porque cuando un neutral te ataca en tu propio terreno es porque siente la confianza de que le de que te puede ganar sí y por lo general lo van a hacer no suelen ser jugadores muy novatos los que hacen este tipo de tácticas listo entonces nada vamos tarjeteando como pueden ver la nave se va regenerando perfectamente yo trato de de que los dos ciclos como que no se crucen porque hay veces que no es eficiente por ejemplo acá no ha perdido tanta vida como para que necesite los dos ciclos al tiempo entonces lo paro y cuando va como por la mitad lo activo con eso los tengo como ciclos intercalados listo ahí van van impartiendo daño no les hicieron acá un poquito de daño a este pero no pasó nada más están los valquirias los berserker infligiendo daño repito si son alfa modifiquen el fiteo hasta que sea estable según sus skills las skills que tengan yo sé que los berserker tier 2 no los pueden usar por ejemplo de pronto muchas de las cosas que están acá en el fiteo tampoco pero siempre se puede ajustar estas son de las mejores naves para empezar como alfa si se empieza primero con la vexor por ejemplo vexor normal no vexor naivisu la vexor normal después siguen con la mirmidon después pueden subirse a una dominix después de eso pueden escalar a la guila después de la guila pueden pues ya si se quieren dedicar a esto como en serio y tienen muchísimo capital pueden empezar a entrenar para subirse a un carrier y luego a un super carrier ah bueno antes de pronto de la guila estaría la guila la dominix y lo siguiente sería la ishtar que es la t2 de la vexor si esa es la que comúnmente suelen utilizar ya después iría el carrier y el super carrier adicional pues también hay gente que suele puede ratear con algunos dragnaut específicamente con los nagalfar y con los moros si no recuerdo mal son los que suelen utilizar están como al nivel del carrier pero bueno igual es una inversión muy grande de ISK tengan en cuenta que solo la estructura solo el hull de un carrier cuesta un billón un billón cien vale en cambio pues esta nave máximo costará 100 millones tú la aseguras la pagas el insura el insura cada que vayas a salir o cada que se te venza y pues si por algún motivo llegas a perder la nave pues con lo que has rateado más lo que te pagan del seguro pues ya tienes una gran parte amortiguada y puedes volver a empezar con esto lo que les digo acá en este momento yo no estoy haciendo nada no estoy tocando nada simplemente estoy mirando cómo va la oleada cómo va todo si pero lo recomendable es que a pesar de que ustedes vean que se puede hacer AFK y que puede dejar la nave ahí eternamente sola y que ella va a hacer todo el trabajo por favor no lo hagan es la manera más fácil y más rápida de morir listo y eso es lo que queremos evitar no el hecho de que la nave sea barata y y no cueste mucho y la pueda reemplazar fácilmente no quiere decir que tengo que descuidarme y dejarme estar perdiendo naves de estas cada semana o cada mes vale la idea es que no mueran tienen que estar muy atentos la gente que vive en Nullsec pues muy atenta a sus canales de Intel los que viven en Warhol pues también tienen sus sistemas de alerta temprana aunque bueno esta nave para Warhol no nos serviría realmente esto es Nullsec Lowsec y Highsec listo en Highsec esta nave de pronto va muy sobrada pero igual la pueden usar para que vayan probando vayan empezando recuerden las anomalías Forsake en Riley Point no se metan en una anomalía que no conozcan por ejemplo en los Haven hay algunos que tienen torretas otros que no las tienen pero sus oleadas son muy muy pesadas y si tienen mala suerte en la última bueno mala suerte en este caso la mala suerte de que en la última oleada les puede dropear un Dragnaut NPC vale mala suerte porque te va a hacer insta kill buena suerte porque bueno si estás en un super carrier pues obviamente son creo que son 40 millones que da por matar ese NPC y pues te puede soltar cositas interesantes como drop vale entonces por eso es muy importante tener presente en que anomalía estamos entrando por favor si no saben que puede salir busquen el nombre de la anomalía tal cual como está en Google y por lo general el primer enlace que les va a salir es el de EVE University donde les dice esto es un es una anomalía de combate de tal clase de tal nivel este es el aproximado de las oleadas que puede salir o sea los enemigos que te van a salir durante la anomalía no se confíen no es 100% exacto pero les da una idea si entonces pues si ya ves tú que salen un montón de Baltic ships Battlecruiser y que puede salir un Tread pues no te vas a meter ahí porque es una anomalía muy grande para esta nave si estos Haven solo única y exclusivamente se hacen con carriers vale si sale el Dread NPC el carrier lo que tiene que hacer es pedir ayuda porque un solo carrier no puede contra un Dread NPC vale no o sea no puede no puede porque o sea se los digo por experiencia yo uso Fighters T2 uso módulos T2 uso módulos de drones de los Drone Damage Amplifiers de facción y no se puede pelear contra un Dread NPC un carrier solo mínimo dos carriers listo además también depende del fiteo de los carriers vale recuerden que hace poco pues sufrieron un nerfeo bastante fuerte todas las naves capitales por el tema de los módulos que les bajaron la defensa que dan entonces ya no aguantan lo mismo entonces mucho cuidado con eso también como pueden ver ahí va solo automático pues de pronto si tienes dos pantallas pues puedes estar haciendo otra cosa en otra pantalla siempre atentos a lo que está pasando a sus canales de Intel o de alerta temprana vale para evitar sorpresas ¿cuánto pueden generar con esta nave? vale en las pruebas que he hecho vamos a esperar un poquito más porque igual no me alcanzo a terminar toda la anomalía o bueno la alcanzaría a hacer pero pues sería un poco tedioso el video entonces no quiero que que se vuelva pesado ¿cuánto pueden generar? en las pruebas que he hecho me ha generado un aproximado de 6 a 9 millones por TIC ¿cuánto dura un TIC? un TIC son 20 minutos desde que mato el primer NPC hasta que desde ahí empieza a contar los 20 minutos entonces empiezo mato el primero y empiezo a contar a los 20 minutos se acaba el primer TIC ¿listo? entonces ahí todos los NPC que yo haya matado me van a pagar el Bounty ¿listo? como pueden ver acá salieron estas dos fragatas y me dejaron un un web esto como pueden ver me reduce la velocidad un montón entonces son los primeros que tenemos que matar porque al bajarme la velocidad me va a entrar mucho más daño el daño mucho más directo y puedo morir entonces por eso no lo podemos hacer AFK ¿listo chicos? por favor nunca rateen AFK con ninguna nave por ningún motivo tengan en cuenta que si van a jugar es porque tienen el tiempo si no lo tienen por favor no lo hagan porque esto va a ser únicamente morir generar molestia en sus compañeros en su en la corporación en la que están de pronto la alianza también los empieza a molestar y pues le va a dar contenido a los pvperos y pues van a estar todo el rato tratando de llegar hasta acá porque saben que hay alguien que ratea AFK y pues son kills gratis y pues a todo el mundo le gustan las kills gratis vale ya debería estar próximo yo creo que le quedan unos 4 o 5 minutos para que salte el primer tick para que puedan ver ustedes cuánto es el ingreso por cada tick lo que les digo en un solo tick no alcanzas a hacer toda esta anomalía tienes que subir mucho más las skills para hacerlo mucho más rápido ¿listo? pero igual aunque no lo alcancen a terminar son ticks de 6 a 9 millones igual con el tiempo pues si les gusta ustedes poco a poco van a empezar a ir subiendo las skills que pueden afectar el daño que hacen y que incrementarían su eficiencia por ejemplo vamos a ver en skills vamos a mirar por ejemplo en drones pues todo lo de drones esto deberíamos tenerlo el máximo que es para poder usar los 5 drones al tiempo drone navigation nos sirve porque nos incrementa la velocidad máxima en la que va cada drone lo que quiere decir que se demora menos en desplazarse desde donde está hasta donde está el NPC enemigo drones pesados hasta donde lo puedan subir si son alfa yo sé que no pueden usar T2 pero hasta donde lo puedan lo máximo que puedan drone interface también nos sirve mucho porque esto nos incrementa el daño de los drones en general y si usamos drones de minería si somos omega nos va a dar más cantidad de mineral por cada ronda por cada ciclo que haga el drone drone avionics nos da un mayor rango de alcance de los drones lo cual nos viene súper bien porque va a haber ocasiones en las que por algún motivo el NPC se nos vaya más del rango que tenemos listo drone start shooting por el tema de el rango óptimo de las armas de los drones listo para que puedan hacer el daño sin acercarse tanto ya desde ahí ya desde ahí pues por ejemplo en este caso pues yo subí la skill de minuit tras drone specialization porque pues eso nos va a dar más daño para todos los tipos de drones y fighters que son los entre comillas los drones que utiliza el carrier vale los drones normales son para cualquier otra nave los carriers utilizan fighters listo eso sería lo primero que nos afectaría ya después entonces empezamos a subir por ejemplo todo el tema de el nivel de 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 la nave porque recuerden el los bonos vale recuerden que cada nivel que suman de galete battle crucer nos da un 10% más de vida a los drones y de daño que causan los drones y un 7.5% más del monto de nuestros reparadores listo si vemos que no aguantamos pues vamos a subir las skills que nos afectan la reparación como pueden ver por ejemplo lo de repair systems esto de mecánicas deberían tenerlo ustedes ya al tope porque esto nos va a dar muchísima más vida en cualquier nave lo mismo lo de bueno acá ya es la misma skill mecánicas al 1 y mecánicas al 5 esto como pueden ver nos da un 5% más de hit points a la estructura lo cual nos viene muy bien en cualquier nave esto no lo da en cualquier nave pero la idea es que puedan ustedes aumentar su eficiencia listo entonces por ejemplo los de armadura mis skills de armadura realmente son malos pero pues pueden subir ustedes todo lo de sistemas de reparación esto de compensación de armadura que hace que débil que las resistencias duren como más a veces de pronto no nos muestra mucho el valor pero si afecta muchísimo y es súper importante tenerlo esto de armor layering es para la gente que usa plates cuando usan las plates de armadura perdemos velocidad esto lo que hace es que nos garantiza que quita un 5% la penalización de la agilidad y la velocidad de la nave vale si usamos mil millones de escudo pues tenemos que subir todo el tema de escudos para que quede lo más fuerte posible yo debería por ejemplo usar una mil millones de escudo que porque tengo las skills muchísimo más altas listo vale ya deberíamos estar cerca como pueden ver no han atacado de nuevo a nuestros drones están bien todo está bien se está rateando perfecto los drones pues hicieron buen trabajo escogiendo qué blancos matar mataron primero las naves más pequeñas se están siguiendo con las más grandes ahí van poco a poco ya no debería demorar en saltar el mensaje acá del primer tick si no recuerdo mal vale vamos vamos a revisar porque no recuerdo 18 38 ok listo no debería demorarse si ven acá ya estoy perdiendo un poco más armadura pero bueno ahí se va regenerando esto es porque esta ronda es pesada por la cantidad de battleships que sale pero a medida que lo van los van matando van vamos vamos ganando ahí está 8 millones 93 después de la tax que me cobra la corporación ticks de 8 millones 8 millones cada 20 minutos es muchísimo más de lo que se gana de pronto minando en highsec adicional pues tenemos que sumar que cuando acabe esto si tengo un mtu pues yo recojo módulos que puedo vender o puedo reprocesar por mineral y puedo salvajear todos estos gruecks y con ese salvajeo pues vamos reuniendo y ahí podemos reunir una muy buena cantidad entonces esto sería todo no dejo la anomalía completa por lo que les digo no los quiero aburrir viéndome ahí orbitar listo como pueden ver la nave fue 100% estable esa es la idea que su nave sea 100% estable en este en esta con este fiteo de reparación de armadura listo entonces ya lo saben saben cuánto pueden ganar saben cómo se debe hacer o cuál es la manera de la en la que yo lo hago hay gente que lo hace de otras maneras que guardea más lejos más cerca que orbita que no orbita que alinea que no alinea eso ya va en el gusto como les como les hayan enseñado como les quede mucho más fácil listo muchachos entonces ha sido un gusto cualquier duda sugerencia o que quieran algún vídeo específico no tengan ningún reparo en dejarlo en los comentarios vamos a seguir subiendo vídeos de cositas de pequeñas mecánicas del ebe online pues para que todos aprendamos y siéntanse libres también de unirse a nuestro disco nuestro pequeño grupo de disco se llama la forja de oric les dejaré en la descripción el enlace es un grupo pequeño de hispanohablantes donde pues tratamos de estarnos ayudando de contestar dudas de que puedan armar grupos para que ustedes jueguen con gente hispana puedan hacer flóticas para minar para ir a warhol etcétera etcétera listo desde que cumplan las normas no importa si ya tienes una corporación o no todos son bienvenidos vale no siendo más entonces un abrazo para todos y hasta el siguiente vídeo